hola amigos hoy quería hablarles sobre algunos mamíferos tempranos como ustedes saben el momento en que cae el meteorito hace unos 65 millones de años en la península de yucatán ocurre una gran extinción la quinta extinción y que causa la mortalidad de un 11% de la diversidad taxonómica a nivel de familias cerca de un 78% de las especies que vivían en ese momento la respuesta biótica a una extinción masiva como la que causa la desaparición de los dinosaurios es la radiación adaptativa en ese momento los grandes beneficiados fueron los mamíferos que experimentaron un rápido proceso de diversificación dando lugar a formas como los primates por ejemplo pero antes de esto los mamíferos ya habían coexistido y competido con los dinosaurios del jurásico y del cretácico en el registro fósil de china se describió a castoro cauda un mamaliforme semiacuático de 164 millones de años en el jurásico medio en este fósil que está muy bien preservado se aprecia el pelo que cubría al animal y la piel de la cola que estaba adaptada a la natación y al buceo era una cola aplanada ensanchada y escamosa como las que tienen los actuales castores los mamaliformes incluyen a los mamíferos y otros grupos cercanos como por ejemplo los docodontes al que pertenece esta especie al ser el castoro cauda un docodonto muy primitivo es probable que todo el grupo compartiera estos hábitos acuáticos similar a un ornitorrinco castoro cauda también alcanzaba su tamaño medía casi medio metro lo que es un récord en los mamaliformes del jurásico además muestra que estos animales no eran todos diminutos insectívoros con aspecto de musarañas sino que también evolucionaban en otra dirección y se adaptaban a pesar de estar compitiendo con los reptiles a diferentes modos de vida además este fósil prueba que el pelo de los mamíferos se originó antes que los propios mamíferos otro ama maliforme significativo anterior a la caída del meteorito es repenomamus fue un carnívoro depredador del cretácico que pudo haber comido a pequeños dinosaurios por otro lado si vamos a nuestro propio grupo el de los primates el fósil más antiguo con rasgos que son claramente atribuibles a un primate es darwinius datado en 47 millones de años se encontró en alemania y es parecido a un lémur actual pero sus dientes y dedos de los pies difieren lo que sugiere que se trataba de un mamífero primitivo que no tiene las adaptaciones arbóreas características de los primates actuales los primates son organismos evolutivamente muy generalizados la reducción del número de piezas dentales es poco marcada en comparación a la mayoría de los mamíferos y tienen cinco dedos cinco dedos en manos y en pies un rasgo anatómico poco especializado en cambio tienen una clavícula desarrollada lo que indica una especialización a la vida en los árboles y la mayoría tiene uñas en vez de garras lo que los diferencia de los mamíferos insectívoros arborícolas tienen hemisferios cerebrales bien desarrollados ojos en posición frontal y pulgar oponible la cola puede estar o no y puede ser prensil en general viven en árboles pero en grado variable tienen glándulas mamarias en el pecho y forman grupos familiares también de tamaño variable las crías tienen un periodo de desarrollo infantil con madurez sexual tardía respecto a los demás mamíferos y con una mayor longevidad y conducta social compleja en el cretácico final desaparecen los dinosaurios y el paleoceno es ya la era de los mamíferos los primates primitivos evolucionaron a partir de mamíferos insectívoros los primates musarañas lémures voladores y murciélagos están estrechamente emparentados al comienzo del paleoceno encontramos a purgatorius un pequeño animalito de 150 gramos de peso que ya era un primate o que estaba prácticamente siendo un primate con una alimentación insectívora como sugiere su pequeño tamaño y la altura de las cúspides de los molares pero algunos caracteres indican un cambio en la mecánica masticatoria que habría permitido una dieta más omnívora este fósil se encontró en yacimientos de norteamérica en el paleoceno medio y final se da la primera radiación de los primates arcaicos los plesia dapiformes era un amplio grupo que vivió en norteamérica y europa y llegaron a ser muy numerosos y con una gran diversidad taxonómica con más de 25 géneros y 75 especies se conserva de ellos sobre todo los dientes y las mandíbulas el género más conocido es plesia dapis ellos tenían formas tanto arborícolas como terrestres probablemente eran nocturnos o crepusculares y la similitud de algunos caracteres entre estos animales y los roedores sugiere una competencia directa entre los dos grupos lo que pudo haber sido la causa del declive de los plesia dapiformes en el eoceno justamente en el eoceno aparecen las primeras formas parecidas a los actuales pero simios el clima en ese momento era más cálido era tropical en norteamérica y en zonas próximas al círculo ártico los primates del eoceno tienen todas las características de los primates actuales un hocico más corto un cerebro más grande y redondo un dedo gordo del pie oponible y uñas en lugar de garras usaban más la vista y menos el olfato y tenían más habilidad para manipular la locomoción más acrobática y saltadora tuvieron un éxito desigual en asia y en áfrica con respecto a europa y norteamérica donde eran muy abundantes no se encuentran ni en sudamérica ni en la antártida los representantes más antiguos aparecen en norteamérica y europa cuyas faunas del eoceno inicial son prácticamente idénticas mientras que en asia son posteriores en el oligoceno la distribución de los continentes era bastante similar a la actual exceptuando que todavía norteamérica y sudamérica no estaba conectada la india ya estaba cerrando el mar de tetis y sudamérica y australia estaban separadas de la antártida esto creó nuevas corrientes alrededor de la antártida causando la caída de la temperatura la glaciación de los polos y la bajada del nivel del mar especialmente hace unos 30 millones de años el registro fósil de los primates del oligoceno cambia drásticamente los prosimios desaparecen en europa y son raros en norteamérica sin embargo se hacen más abundantes en áfrica y se encuentran por primera vez en sudamérica entrando desde áfrica las formas más antiguas de primates superiores son dos especies poco conocidas del eoceno final anfipithecus y poudangia recuerdan más a los primates superiores que a otros animales más primitivos por esto es que el yacimiento de el fashun en egipto de donde vienen la mayoría de los fósiles del oligoceno es tan importante estos yacimientos indican que había un clima templado seco y algo estacional y que la vegetación era similar al de las selvas tropicales del sudeste asiático con zonas de pantano a partir de aquí comenzará la evolución de los primates modernos como nuestros propios antepasados bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre algunos mamíferos primitivos si les gustó los vuelvo a encontrar otro día se me cuidan un montón